El gulag tienes que ganarlo y ahí revives Dale, dale, eh, te ayuda, a ver Eh, estaba en la esquina Ya, bueno Uy, que se me malece ¿Qué pasa? No tiene ojo Tengo un no segranado Eh, otro equipo, otro equipo, está una bala, eh Pero calmado Vayan a agarrar tu caja mientras, agarra tu caja Y dale, ¿qué? ¿Cómo? Nah, Hax, agárrate ese auto y andate a la mierda Por favor Uy, que empieza a acelerar Antes de estar en el vehículo Oye, a este amigo no le importa nada Atropéllalo, atropéllalo, atropéllalo Cuidado con los C4 Estás en naranjo, ellos son los que te tienen que matar No No, yo mal Cacha, next No recargaste, Hax No, bro, no recargaste ¿Qué hace? No Pero, no Cuidado, Hax, te van a matar A mí también Oh, llegaron Voy a hacer pelea, a ver Cállense, weones Chileno de mi ch No tiene nada Un AK, todo el forno De cerca de la gente No me Qué triste Oye, aquí hay un hostito Le viene a Mateo Con gusto Oye, es un RPG Me interesa No hay que ser de aquí No hay otro tipo Otro tipo ¿Te acuerdas que podías hacer remate si querís probar? ¡Woooh! Un helicóptero intentó matarme, la puta madre Tiene M3, tiene M3, tiene M3 Debajo No, tiene un remate justo antes de... Yo también, weón Ahí que llevamos la caja ¿Cuántas cajas hay? Una Una, es una pura caja ¡Oh, qué weón! ¡Oh, qué weón! ¡Mierda, mierda! Casi muero, weón ¿Tienes con el helicóptero en la cara, weón? ¡No! Calaste ¡Uh! ¡Uh! ¡What! ¡Saqueo! ¿Qué? Alguien... Alguien tiró un arma duroida mía ¡Corre, corre, corre! ¡Otro ataque aire! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡No! ¡Eh, a mí también! ¡Muy bien! ¡Saqueo en el aire! ¡A una bala! ¡Buena! ¡Che, yo! ¡Cómo se cayó! Estaba en el techo, estaba en el techo ¡Sí! ¡Pucha! ¿A qué está a ver eso, weón? Se quedó bollera, weón ¡Eso! ¡Qué mierda, weón! ¡Qué mierda, weón! ¡Oh, me asustaste, la puta madre! ¡Aquí, weón! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ay, no! ¡Oh, weón! ¡Está lleno de gente, acá! ¡Escala, weón! ¡Ahí le apagó a uno! ¡Uh! ¡Casi me caigo! ¡Hex! ¡Acá, acá mismo! ¡Ah! ¡Me cagó, me cagó, me cagó! ¡Mate a uno! ¡Ahí está! ¡Ahí lo maté a uno! ¡Ahí de todo menos bala! ¡Eh! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hex! ¡Dame la plata! ¡Explota el error si quita, ¿no? Pero ya he impactado mirando el... ¡Coso! ¿Cómo me salgo? He mantenido la F, creo ¡No! ¿Cómo, cómo lo suelto? ¡Eh! ¿Cómo lo suelto? ¡No me puedo salir! ¡Ahí debería salir con Hex! ¡Taf! ¡Soltar Taf! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Es que mierda! ¡Quedamos nosotros y ellos! Es broma Subamos al último piso, al último piso ¡What! ¡Estoy en el piso con mi arma! ¡Excelente! Podemos ganar esto. Falta uno ¿Dónde está el error? ¡Buenas! 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 ¡Buenísimas, weón! ¡Escuadrón, weón y ganamos! ¡Pinochet! ¡En memoria! ¡Jajajaja! Por eso no había funcionado Lo malo es que en esa animación es herida y vulnerable y te pueden matar ¡Oh, de nuevo! ¡Jajajaja! ¡Saben cómo! ¡Play 1! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Incidí el calentamiento! ¡Has 3 horas del mundo! ¡Epezando a ganar más partidas que antes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Te perdón, a ver qué me asustaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiramos una caja! Ven con nosotros, Yeezy ¡Cuidado no te...! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La puta madre! ¡Qué piso, a plata, weón! ¡Aca dentro, creo! ¡No puede estar aquí la meta! ¡Quival! Yo tengo un XM-4 y el fusil suizo CAR-31, no supera eso Tengo una pistola ¿Eso lo supera? Lo supera todo man, las armas moras son mejores ¿En serio? ¡Ah no me da, me da, me da! ¡Traicionero, se mierda! No puta madre, güey Claro Estoy respondiendo, voy a agarrar mi arma Madre Muerto Métanse al edificio ¡Hacks, vaya, morir! ¡No, Hacks! ¡No, me moriste, Hacks! ¡Ah! La puta madre Están dentro del... Están todos adentro de esa casa, güey Ya Están abajo, ¿no? Es chistoso, pero se murió por la caída ¡Ah! ¿Cómo crees que esto surgió bien eso? ¿Cómo crees que esa granada no me mató? ¿Escuchas a la granada o no? ¡Chuchas! ¡Chuchas! ¿Por qué estaba Putin ahí, güey? ¡Qué mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Putin? ¡Qué putin! ¡Chuchas! No, güey, no es brutal Aguérdate que te podías deslizar ¡No, agáchate, agáchate! ¡Está ahí! Venga, 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 venga Buenas No hay nadie vivo, ¿cierto? No Puta la wea Me mataron Oh, genial Cabro, cabro, hagamos unidos raros como nos maten xd Así lo bueno es que hayan de loco No letase en angó ief O cuando viene ¿Apa? ¿Cómo? Chocando gleichzeitig Chocando 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 El Chocando